hey muy buenas a todos personas de youtube soy steerer 497 estamos grabando un episodio más de la serie un mundo de aventuras aquí en minecraft y hay que no encontrarla y ya bueno vamos a poner otra vez bueno estamos aquí en un mundo de aventuras en minecraft y aquí en el episodio no sé cuál de hecho ya hacía mucho tiempo que no lo grababa este ya y ahorita hacía mucho tiempo que no lo grababa y es muy bueno muy impreciso no grabar no grabarlo porque bueno no me quita me quita un poco de credibilidad de cuando voy a grabar de hecho ahora estoy grabando con otras texturas sino para los que no se hayan dado cuenta que creo que creo que todos se dieron cuenta no creo que nadie ya quien no se dio cuenta ya ahora sí que tienen que tiene que asistir a un oculista porque es muy evidente cambio de textura mira en la casa se ve se ve de la fregada con esta textura y bueno este cambio de textura temporalmente porque en la textura que tenía no era bueno no es bueno una no era compatible con esta versión como todas las texturas que salen regularmente no son compatibles al 100% con la versión y dos no 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 sale la textura la textura nueva de esta versión otra vaca otra vaca vamos a es que ocupo vaquitas eh ay un zombie creo que me va a ser un creeper por acá porque me va a venir matando y a la vaca también y no sé si sea la última vaca vamos ovejas ovejas no vaquita de ojos azules a ver a ver si se quitan ustedes dos a ver si se quitan a lo mejor dejan ver la vaca me anda molestando otra vez una mosca ahí tengo espino yo solo vamos vamos que se quiten estas ovejas quítense así es cierto no se puede salir vamos para adentro para adentro todos ese es el gran problema en el que me hallo ahorita quítate quítate bueno no se que hace con las ovejas les voy a hacer un segundo corral acá al lado me voy a traer las ovejas a la fuerza es que la desventaja es que no hay cuerdas no hay cuerdas ahorita me lleva con esta mosca la desventaja es que no hay cuerdas y como no hay cuerdas no puedo no puedo amarrarlas amarrarlas y llevarme a soledad que quiero a lo mejor no sé si hay cuerdas ya creo que sí hay pero no tengo cuerdas o bolas de gas para tinta amarillo voy a pintar una oveja de amarillo tengo este estoy lleno de armaduras caray tienen que arreglar ese fallo de las armaduras que hace que las que cada vez que mates a uno tenga armaduras hay armaduras ok entonces filete ok lo que lo que sí necesito es más trigo un poco más trigo vas a dormir vas a dormir bueno ya ya amaneció ok entonces lo que sí necesito es más es más trigo una pala aparte tengo arena no no tengo arena ¿eh? y esto carne podrida es que no no me acostumbré al icono todavía de la carne podrida esta textura está medio rara todavía a ver ocupo una palita la haré de la haré de piedra no no quiero gastarme el andecita no encuentro la piedra no encuentro la piedra tendré que ir por piedra creo que tampoco tengo pico o si tengo ah mira aquí está la piedra aquí está la pala de hierro ok ocupaba la pala de piedra y parece que nada más ok entonces vamos por allá vamos no te agaches vamos vamos a vamos por algo de esta arena porque ocupo arena para terminar ya mi casa ya ya poderla finalizar los cristales y de ahí pasar a lo siguiente que ya ya llevo llevo casi desde el inicio de la serie en serio no llevo esta esa bioma no me acuerdo como si pero ya la había visto antes y no sabía no sabía que había una cerca de la casa entonces tendré que tendré que hacer una casa una pequeña casa en esa bioma en serio no no pero me gusta como que si me date una casa más allá en aquella bioma porque acá en el desierto está muy descolorido aparte la arena la arena no me gusta así como está así que tendría que irme a la bioma a lo mejor haga un camino hasta esa bioma nada más que tenga mucha piedra porque aquí en Minecraft Pocket Edition es bien difícil conseguir la piedra la piedra vamos 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 ay se rompió ok entonces más una pala de hierro es que la verdad no me acuerdo si había usado si había usado paneles o cristal puro yo creo que usaba cristal puro así que tendré que minar mucho bueno tendré que excavar mucha escarbar mucha arena ok entonces vamos de regreso a la casa que me dio un gusto la bioma tenerla acá cerca cerca del desierto de hecho no muy cerca de la casa pero si cerca del desierto es que la verdad me gusta me gusta mucho esa bioma estas moscas como me molesta cuando están las moscas acá molestando es que la verdad no sé de dónde salen tantas moscas en mi casa a lo mejor está una de las puertas a lo mejor está una de las puertas más cerradas del patio que es una puerta que está ah si tiene un montón la abertura bueno la cerraré después y luego bueno primero sacaré las moscas y luego cerraré la puerta bien para que pueda para que pueda este ¿cómo se dice? así para para que pueda miren me faltó dos para tener 64 cristales bueno 5, 6, 7, 8 aquí está esto no es vean aquí están las moscas molestando ok entonces voy a voy a poner ¡ay! me lleva con las moscas bueno 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 vamos a minar esas dos que me faltaron para que sean ya 64 si pero aquí nada ahí está vámonos para arriba vamos para la casa otra vez que en realidad esta casa ya 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 y la piedra en casas del desierto no queda bien tiene que ser un material mucho más desértico hace mucho más seco porque si ven se ve mal por la piedra es una combinación muy muy rara a lo mejor el piso no se ve tan mal pero la piedra la hace que se vea de la fregada ok de hecho en microsoft edition no sé no sé qué hacer qué hacer muy bien se llama mundo de aventuras pero no es que es muy difícil ver aventuras miren una abeja rosa creo que sí bueno después lo checaré en la textura para ver si es rosa o si es gris porque no sé porque les digo no me acostumo el color de la textura y aparte son colores como medio oscuros que no parecen en realidad colores esta se supone que tendría que ser más amarillito porque la arena en la vida real no se ve ni tan así un enderman tengo que comer pero vamos a buscar vamos a vamos a buscar por acá a lo mejor creo que le voy a dar mejor un giro a la serie voy a voy a dedicarme a hacer templos y el único problema que tendré es encontrar atrás la casa pero iré dejando rastros miren aldea una aldea una aldea parece que sí ya va a atardecer así que tengo que llegar a la aldea lo antes posible ¿para qué? para verla mire wow ¿cómo no me di cuenta de eso? entonces vamos a saquear la aldea ajajaja sí vamos a saquearle la herrería porque la herrería espera espera ¿no hay aldeanos? no me dice que no hay ah sí sí hay aldeanos todavía no puedo intercambiar con ellos de hecho oye ya tenemos una aldea vamos vamos se va a estar echando un poquito el juego vamos vamos tiene que haber una herrería por aquí esta casa está nomás abandonado de la aldea me pregunto en realidad me pregunto ¿qué rayos con esta? una calabaza aquí hay una calabaza vamos a quitar la calabaza vamos calabacita me pregunto eso de la aldea ¿cómo es que van a subir los aldeanos? es lo que me pregunto tiene falta que la herrería está allá arriba sí creo que sí está allá arriba tengo que subir rápido porque antes de que nochezca vamos sube 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 esta piedra no sé si sea piedra musgosa pero o sea tierra así normal pero es que parece piedra musgosa tiene una fuga ahí no se dan cuenta a nadie ¿dónde está la herrería? es que tiene que haber una herrería por aquí tiene que haber una herrería ah miren es tierra a lo mejor es que los de Mojang pensaron que iba a ser un camino con piedras pero no le pusieron esta textura y los que hicieron esta textura le pusieron una textura como de rocas hacia arriba no al parecer no hay ninguna herrería no si no no hay ninguna herrería hay un pollo ahí encima pero hay canijo a ver si les arrojan los cultivos estos me aventaría me bajaría directamente pero no tendría que cortar eso primero porque si no me voy a meter el el golpe de la de la vida y pues finalmente voy a perder todo porque no quiero regresar aquí cuando sea de noche vean la próxima ahorita me acabo de meter un buen golpe imagínense si me hubiera aventado desde arriba me mato es que no había herrería es lo que se me hizo extraño siempre 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 una vaquita siempre hay herrerías siempre esta es la primera vez que no veo una herrería miren aquí hay un pozo profundo donde está el sol donde está el sol ya se está haciendo de noche así que hay que regresar hay que regresar a casa porque no quiero que maten a los alienos tal vez en la próxima actualización ya sea quien que pueda conversar con ellos y no me conviene que los maten porque luego porque yo quiero esmeral miren aquí hay una vaquita vamos muere 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 ahora por donde por donde era era por acá vámonos 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 los alienos van a empezar a morir porque se generan monstruos allá no salí directo casi salgo directo de mi casa vamos corre bueno por lo menos ya sabemos donde viene una aldea me lleva come come y vuelve a correr demonios se empezaron a generar monstruos órale 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 dije vámonos 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 aquí estamos ya ya llegamos ya llegamos ya llegamos llegamos a la casa pero encontramos una aldea es lo bueno ahora hay que defender la casa y ahora vean vean esto ya lo este ya lo lo convirtieron es lo que les digo uy canijo ay cabrón ah con que muy vivito ay uy soy muy pequeño soy muy pequeño uy uy vamos muere 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 pensé que podía agarrar esa fecha pero no la puedo agarrar si más no recuerdo las ovejas le tienen miedo a los zombies si más no recuerdo bueno si mis memorias no me fallan porque si más no recuerdo será muy extraño hasta para mí bueno vamos a la casa vamos sube sube en realidad aquí aquí creo que las creo que voy a creo que voy a finalizar esta serie ya en realidad no me está gustando para mucho la serie no no es buena alternativa que que haces no no puedes agarrar y no puedes agarrar y ay craftear cosas no no explotes no explotes vete para allá vete para allá oh canijo que te vayas para allá canijo creeper y es que en realidad la serie en sí no tiene sentido agarras y agarro y nada estoy haciendo nada estoy combatiendo y ya más bien me metería más a los servidores ahí creo que entraría mejor de hecho posiblemente saque servidores servidores tanto en el pocket edition como en el pc edition claro en el claro a lo mejor es grave también en el windows 10 edition que es casi lo mismo que esto solo que ahí puedo jugar con el mouse vale vale bien pero que buena textura las areñas vamos vamos por acá 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 vamos por aquí vamos un anderman vamos a tratar de enfrentarnos nada me tiene miedo eso parece una pirámide pero no no lo es creo que se me está acabando la pila ya porque ya se escureció un poco sentí una pequeña bueno que se oscureció un poco la pantalla así que creo que ya se está se está con la pila esto vamos espelentea 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 vamos ya llegamos ya llegamos y bueno creo que aquí despediría el episodio el episodio de hoy si cancelo la serie sacaré un episodio donde vuelen la casa me voy a poner mucha dinamita y voy a volver a la casa y así y así y así terminaría la serie que de hecho no no bueno ah no ah no 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 me olvidaba una cosa antes de terminarlo tengo que terminar la casa tengo que terminar las ventanas de la casa ya después fuera de cámaras le pondré la roca vamos 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 ahí estamos y aquí le pondré también cristalito ya está ya está ya está ya está la casa bueno ahora sí despido el episodio de hoy y espero que les haya gustado si les gustó bueno si les no si les gustó el episodio si les gusta el canal me pueden me pueden agradecer dando like comentando compartiendo y suscribiéndose a mi canal este bueno a los que les haya gustado este video y muchas gracias y espero algún comentario para ideas de la serie o si la cancel o ver si la cancelo así que muchas gracias por ver el video y hasta la próxima no Gracias.